En los estudios de Caracol Radio en Bogotá, autoridades del sector educativo del país participaron junto al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, en un foro sobre inclusión e innovación en la educación superior en Colombia. Ese fue un panel muy importante. En clave de balance de cierre del año es fundamental que podamos hacer una reflexión sobre la apuesta que el Gobierno Nacional está haciendo al país en clave de educación superior. Es una prioridad para este gobierno. Estamos avanzando en garantizar que aumentamos cobertura, que fortalecemos las instituciones de educación superior en su infraestructura financiera, tecnológica, física, que potenciamos la educación de calidad y pertinente y que potenciamos la formación de maestros y maestras. La viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara, el presidente del ICTETS, Mauricio Toro, y la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, Andrea Escobar, destacaron las acciones con las que el rector de Unimagdalena le ha apostado a la transformación de vidas en la región. Super Pilo, el rector de la universidad con unos programas y una visión a largo plazo que creo que es necesaria en este país, sobre todo esa visión de la universidad pública que va a los territorios y que no se queda esperando que la gente vaya a la universidad exclusivamente y quedo gratamente sorprendido por las propuestas que hace el rector y sobre todo las ideas que tiene sobre lo que tiene que ver con inclusión, con equidad. La apuesta que está haciendo y la necesidad que tiene también de que desde el Ministerio de Educación Nacional avancemos en la manera en que identificamos los programas que son innovadores, que tienen nuevas denominaciones y que son fundamentales para el desarrollo del territorio. Creo que están haciendo una apuesta que es fundamental para la región. Pone sobre la mesa una conversación y es cómo la universidad, y que mencionaba el rector de la Universidad Magdalena, se amplía mucho más a que no hay responsabilidad solamente de las aulas, de los maestros y las maestras, de lo que sucede en la formación. Entonces creo que hoy fue una conversación donde nos puso a reflexionar en sistema, desde la preescolar hasta superior, bienestar de los jóvenes, pero sobre todo, no menos importante, cómo la universidad realmente puede tener la capacidad de responder a lo que necesitan los territorios. De esta forma se realizó el foro donde el rector Pablo Vera Salazar sustentó ante la opinión pública los logros y retos de Unimagdalena para garantizar una educación de alta calidad, con mayor acceso, cobertura e inclusión en aras de aportar al desarrollo de los territorios. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.